¿Qué debe hacer el gobierno de Estados Unidos para que el país vuelva a tener el rol de liderazgo que tenía en el pasado? Estados Unidos tiene que, en primer lugar, volver a ser un cooperador en el mundo porque ahora mismo es una fuerza desestabilizadora. Las cosas que están pasando me dan escalofríos. La llamada guerra comercial con China, que en realidad es una guerra contra China, no originó en el Congreso de Estados Unidos. No se llevó a votación, ni se debatió entre el público estadounidense. La salida de Estados Unidos del tratado nuclear con Irán, que es otro gran golpe a la seguridad global y una gran amenaza a la paz, también se llevó a cabo sin ninguna legislación. Trump, además, está tratando de quebrantar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero en este caso también estamos viendo a una persona actuar sin el apoyo de ninguna legislación. Así que lo primero que me sorprende es cómo una persona dentro del orden constitucional que existe en Estados Unidos logra hacer tanto daño. Yo considero que Donald Trump tiene un desorden mental y es un psicópata. Durante los dos pasados años he consultado con personas que están entrenadas para poder entender qué explica el tipo de narcisismo, las mentiras constantes y el sadismo absoluto de hacer mal a otros que caracterizan a Donald Trump. Y creo que se trata de un individuo con un desorden mental que ganó la presidencia de Estados Unidos y es un peligro para el mundo.